Música Ya estamos aquí con otro videotutorial de la serie Programando en Python Bien, videotuto número 47 Ok, vamos con el videotuto número 47 ya decíamos Y en este vamos a lo ya esperado y tan esperado De como crear menús con TK Inter Muy bien, pues ya para aquí ya tengo una aplicación a la cual le puse menús ejemplo Tengo una ventanita que de 600 x F600 que tiene esto Más o menos así Y la voy a poner en, digamos 100 x 100 Para que aparezca por ahí no tan, ni tan abajo ni tan arriba Ok, ahí está Ahora, vamos a ponerla en la esquina Por cuestiones de visibilidad, vuelvo a repetir, van a ser de acuerdo a los tamaños de los monitores Serán las cosas que vayan apareciendo, ¿no? Ok Vamos a continuar Receta, aquí lo voy a poner, miren hasta lo voy a poner así Receta Siempre me gusta ver cuando las cosas se tornan un poquito difíciles Me gusta mostrarlos en forma de receta Porque siempre cuando sigues al pie de la letra un instructivo, por ejemplo, nunca falla Cuando creas, por ejemplo, un pastelito o haces un pastelito y sigues al pie de la letra la receta No falla Receta para crear menús Ahí está Esa va a ser la receta ¿Qué les parece? Ok Vámonos Vamos a empezar la receta Número 1 Número 1 Paso Déjenme lo quito aquí Paso 1 Ahí está ¿Qué necesitamos como paso número 1? Bien, el paso número 1 es crear la barra de menús Crear la barra 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 De Menús Ahí está O sea, si esta barra que va en la parte de arriba que va a ser contenedora de los menús Digámoslo así Ok ¿Cómo se hace para crear una barra de menús? Pues se recurre Se recurre, perdón A menú Y vamos con nuestro amigo Y en esta parte le decimos ¿Cómo crear un menú? Ok A ver Aquí está El width de menú Aquí está Nos dice que para crear un menú simplemente debes de poner menú Y su respectiva ventanita donde va O la barra de menús Aquí incluso dice menú bar Opciones y demás Ok Entonces necesitamos crear un menú Una barra de menús para acabar con esto Le vamos a poner barra Barra Menú Ahí está Igual A menú Así Menú O menú Si ustedes lo quieren ver así Es la palabra Reservada para crear Una barra de menús Y menús adicionalmente Ok Entonces Después de esto Lo único que vamos a hacer en esta parte de aquí Es decirle en donde va a estar Pues va a estar en ventana Eso es lo único que le vamos a poner hasta ahorita En este paso número uno Acabamos de crear la barra de menús Vámonos con el paso número dos Paso Dos Que sigue después de crear la barra de menús Ya después de crear la barra de menús Sigue el paso Número dos Que es crear los menús Crear Los Menús O sea Ahora si tenemos que Por ejemplo en nuestro caso Si quisiéramos hacer Filer Formato Todo ese rollo Pues ahora hay que crear todos esos menús Como se hace Ok Para crear un menú Pues ya sabemos Le ponemos MNU De menú Y enseguida Un nombre Vamos a poner por ejemplo El menú archivo Que nunca falta Y enseguida Pues nuevamente Ponemos la palabra reservada Menú Y ahora le decimos Sabes que vamos a crear Un menú Que se llama archivo En donde va a estar El parámetro Que nos dice Es el master O sea En que va a estar ubicado Recordando nuevamente Que cuando creamos Una barra de menús La agregamos a la ventana Pero ahora estamos creando Un menú En donde va a ir En la ventana O en la barra Efectivamente Va en la barra Va en la ventana También lógicamente Pero va implícita Entonces este menú archivo Ahora lo vamos a colocar No en la ventana Sino en la barra Entonces aquí ponemos Barra Menú Ahí Menú Ya está Y en ese preciso momento Le acabamos de decir Que queremos un menú Que se va a llamar archivo Y después de que ya creamos El menú archivo Podemos crear Otro menú Vamos No es más Ahorita vamos a conformarnos Con uno Ya creamos El menú archivo Ahora Lo que necesitamos Como paso número 3 Paso 3 Es crear Los comandos De los menús Los comandos De Los Menús O sea En pocas palabras Todos estos que tenemos aquí Hay separadores No sé si ustedes Lo alcanzan a ver En este caso Por ejemplo File tiene New window Open Recent files Open mod Todo ese rollo Ok Entonces lo que necesitamos Es crear Los comandos De los menús Como creamos Los comandos De los menús Muy bien Para poder crear Los comandos De los menús Necesitamos El nombre Del menú Como se llama Por ejemplo Nuestro menú Pues MNU Archivo Ahí está Después vamos a utilizar Un método Encargado De agregar Un comando Y entonces Ese método Es el add Guión bajo Command Command Ahí está Ese es el método Encargado De agregar De agregar Comandos Y que recibe De parámetros El add command Pues lo que recibe De parámetros Es el label O sea El texto Que va a llevar Tu comando En nuestro caso Vamos a poner Al comando Abrir Ahí está Y ya tendremos Nuestro primer comando Que tenemos que hacer Si queremos agregar Por ejemplo Abrir Este Nuevo Guardar Cerrar Y salir Pues MNU Archivo Le decimos Sabes que quiero agregar Un nuevo comando ¿A dónde lo quieres agregar? Ah mira Lo quiero agregar Este Al Al menú Que es en donde Estamos trabajando En este momento Que es el menú Archivo Label Y le ponemos Nuevo Supongamos Nuevo Uy que ortografía Y luego creamos Otro MNU Archivo Punto Add Command Y le decimos Que este va a tener De etiqueta Archivo nuevo Guardar Ahí está Ahora vamos a copiar Para no complicarnos Y pegamos Otros dos Ahí está Ahora lo único Que vamos a hacer Aquí es En esta parte De aquí Poner Cerrar Y en esta parte De aquí Cerrar Y en esta parte De aquí Salir Salir Ahí está Guardamos Ok Ese es el paso Número tres Todavía no podemos correr Porque todavía no terminamos Y vamos al paso Número tres Que fue agregar O crear Los comandos De los menús Vámonos con el paso Número cuatro Son cinco sencillos Pasitos Nada más Paso número cuatro Paso cuatro Que necesitamos Hacer en el paso Número cuatro Pues ahí necesitamos Agregar los menús A la barra de menús Así de sencillo Entonces le ponemos Agregar los menús A la barra de menús ¿Cómo se hace eso? Ok Eso es tan sencillo Como decirle ¿Sabes qué? Voy a agregar Los menús A la barra de menús ¿Cómo se llama La barra de menús? Pues se llama Barra menú Entonces le ponemos Barra Barra menú Barra Menú Así ni más ni menos Fuera de aquí Barra menú Me falló aquí Lleva mayúscula Barra menú Puntito Y enseguida Le decimos Que vamos a agregar Los menús Y le ponemos Add Cascade Así ni más ni menos Este es el método Para agregar Este En forma de cascada O sea Hacia abajo Porque puedes agregar Otras cosillas Puedes agregar Puedes checarle acá Para que veas Este Los métodos Que tienen Por ejemplo En cascada Si tú por ejemplo Quieres agregar Checks buttons O grupos de radio Buttons Etc Ahí viene En su manual ¿No? Barra menú Punto Add cascade Así de facilito Le decimos ¿Sabes qué? Va a tener De etiqueta ¿Qué va a tener De etiqueta? Pues lo que quieras Que diga El menú O sea Esto de aquí arriba Yo quiero Que diga Archivo Ahí está Así de sencillo Y después Un parámetro más ¿Cuál? El menú Así se llama El parámetro Menú Ni más ni menos Y lo que le debes De enviar En el menú Es el nombre Del menú Que vas a agregar ¿Cómo se llama El menú? El nombre El ID Digámoslo así Se llama MNU Archivo Ahí está Y en ese preciso momento Acabamos de agregar Un menú A la barra de menús ¿Ok? Y ya nada más Nos resta El paso Número 5 ¿Ok? Y el paso Número 5 No es el paso De la muerte Es el paso El paso final Porque hay muchos Que avientan El paso de la muerte Como por ejemplo Yo cuando me aviento El paso de la muerte Que ando ejecutando Mi programa Y me salen Los errores ¿No? Bueno Pero de vez en cuando Hay que avientarse El paso de la muerte Porque si no Pues Nunca Si no eres arriesgado Casi nunca logras Lo que quieres ¿No? El paso número 5 Es Indicar Que la barra de menús Estará En la ventana Indicamos Que la Barra De menús Estará En la Ventana Y lógicamente Más que nada Indicar en que ventana Va a aparecer La barra de menús Como aquí la única Ventana que tenemos Pues es esta Por eso es que le puse así Y entonces Lo único que tienes que poner Es ventana El nombrecito De la ventana Puntito Confi Así ni más ni menos Y enseguida Dentro del parámetro Otra vez Menú Ese es el parámetro Menú Y le decimos ¿Cuál es la barra de menús Que vamos a agregar A la ventana? ¿Cómo se llama La barra de menús Que vamos a agregar A la ventana? Se llama Barra menú Barra menú Ahí está Y en este preciso momento Acabamos de Terminar Los cinco pasos básicos Para crear Menús En TKinter Veamos Que sorpresitas Tenemos Ya ven que nunca falla Mi Mi este Mi captura Ya tengo un errorcito Por ahí Miren Ok El errorcito Dice que Que no reconoce El hable Ok Pues no reconoce El hable Porque efectivamente Ya ando abriendo Acá camita así No reconoce El hable Porque efectivamente Como lo va a reconocer Incluso me dicen Que línea En que línea Lo tiene No pues en todas Porque Copio y pegue ¿Verdad? Lable En donde tenemos Al hable Aquí Lavel Lavel Y en esta parte Lavel Muchos de ustedes Seguramente se dan cuenta Cuando empiezan a capturar Dicen Ah y este cuate Se emocionó Y ya se equivocó Vamos a seguir En busca de Depuración de errores Ahí está Ya no apareció En errores Aquí está mi ventanita Con los menús Miren El menú archivo Y abrir Nuevo Guardar Cerrar Y salir Ok Vamos a ponerle Aquí Ejemplo Con Menús Ok Salvamos Y corremos Ahí está Cierra esta ventanita Porque no me gusta Que se vea rojito ¿Verdad? Pues si no me gustara Que se vea rojito Me pondría las pilas Y ya no me equivocaría Tanto ¿No? Eso es bueno Ok Recuerden que De los errores Se aprende Si Habrán de decir Ahorita Del otro lado Del monitor Si pero tu no aprendes Amigo Ok Vamonos Espero que a estas alturas Del partido Ya se hayan dado cuenta Que me gusta la fiesta Que soy muy bromista Y todo le saco A todo le saco Chiste Ok Bien Entonces Ya tenemos Nuestro primer menú ¿Qué necesitamos hacer Para crear otro menú? Pues Algo parecido A esto que está aquí Pero antes de eso ¿Qué les parece Si vamos a agregar En esta parte de aquí Exactamente aquí Vamos a agregar Un separador Es los famosos Separadores Por ejemplo Están aquí Para que aprendan Cómo sacar Los separadores ¿No? Ok En esta parte de aquí Vamos a poner Un separador Y le vamos a poner MNU Archivo Punto Add Separator Ahí está Y ya Así de facilito Aceptamos Términos y condiciones Y ahí está Ahí está el separador Muy bien Que es el separador Vamos a lo que sigue Ahora lo que vamos a hacer Es crear Un menú Edición Entonces nos vamos Hasta el paso número uno Crear la barra de menús No necesitamos más Agregar nada En el paso número uno Crear los menús Ahí sí necesitamos Agregar El menú MNU Edición Le vamos a poner Que imaginación ¿Verdad? Menú Y en esta parte Le decimos Que va a estar En la misma barra Porque incluso Puedes tener Varios barras Y ya está Ya creamos El menú Edición Ahora dice Crear los comandos De los menús Ok Aquí le vamos a poner Como que un Separador Para que sepan Que ahí terminó El primero Y enseguida Vamos a ir Con MNU Edición Igual No es cierto Punto Add Command Command Ahí está Y le vamos a agregar Label Igual Copiar Nunca falta copiar Y ya está Copiamos Para eso se hizo Copiar ¿Verdad? Pegamos Vamos a crear Cuatro Cuatro Ahí está Y en esta parte De aquí Vamos a cambiarle Y le vamos a poner Pegar Pegar Y en esta parte Le vamos a poner Deshacer Deshacer Y en esta Rehacer Rehacer Ahí está Ya tenemos También al menú Este Edición Paso número cuatro Es agregar Los menús A la barra de menús Aquí lo único que hicimos Fue agregar Al menú archivo Lo que tenemos que hacer Es otra línea de código Parecida A la que tenemos aquí Pegarla Y aquí cambiarle Y en lugar de archivo Edición Ahí está Y en lugar de MNU archivo Pues se pone MNU Edición Ahí está Ok Y ya Paso número cuatro Paso número cinco Indicamos que la barra de menús Está en la ventana Ya no hay más nada que hacer Porque ya están En la barra de menús Están Los dos Menús Corremos Y se hace la magia Aquí está Miren Miren qué bonito Ya vieron Ya vieron Qué emoción Programar Tan fácilmente Es por eso Que por ahí Al principio Les dije Que en la descripción Del canal Se dice Que Pues si te gusta La programación Y tienes Un pequeño Un pequeño Problemita Digo Pequeñísimos Todo el mundo Cuando empieza a programar Tiene sus Sus trabas Pequeñísimos Problemas Este es un lenguaje Para comenzar La vista Para comenzar El fascinante Y enigmático Mundo de la programación Porque es demasiado sencillo Después de aquí Este Lógicamente Se te puede facilitar Más lo que sigue Los otros lenguajes Y lógicamente También Si ya conoces De otros lenguajes Pues aquí Se te va a hacer Este Digo Hasta con los ojos cerrados Lo haces Bueno No es cierto No hay que decir Con los ojos cerrados Porque pues Si yo viendo Me equivoco Al escribir Tengo muy mala ortografía Muy mala gramática Digo Porque digo Con los ojos cerrados Es Este Un decir Nada más Ok Pues como pueden darse cuenta Es sencillito Vamos a ver Vamos a aplicarle acciones A los comandos Vamos a hacer Acciones a los comandos Ejemplo Vamos a Por ejemplo Aquí cuando Demos clic en abrir Este Salga un mensajito Que diga Hiciste clic en abrir Comand Eso ya lo sabemos Ya lo imaginan Verdad Abrir Ahí le ponemos El comando Lo que va a Lo que va a hacer Cuando demos clic aquí Es Mandar llamar A una función Que se llama abrir Que vamos a Definir en esta parte De acá Ver Abrir Ya los comentarios Ya no los pongo A estas alturas Porque pues ya Ya llevamos Bastantes cosillas En esta parte Vamos a poner Message Box Punto Show Info Title Y aquí le vamos a poner Eh Eh Así Así Más o menos Como no Y aquí le voy a poner Message Message Y más que nada Está bien Aquí le voy a poner Hiciste Clic en Abrir Y ya Y ya verdad Que barbaridad Damos clic Y ahí está Hiciste clic en abrir Muy bien Al millonazo Que facilidad Que facilidad Pero supongamos Que no quisiéramos Que saliera eso De Hiciste clic en abrir Sino Que creara otra ventana A ver Ok Pues eso ya Es imaginativo Nada más No Vamos a crear Una nueva ventana La vamos a poner Vent Abrir Así De imaginativo Y lógicamente TK TK Ahí está Y vamos a Poner su geometría La ventana A vent A vent Abrir Vent Abrir Punto Geometry Y a esta La vamos a situar En La vamos a poner De 200 Por 200 Y la vamos a situar En 100 100 Para variar un poco 100 100 Ahí está Y luego aparte De esta Vent Abrir Abrir Le vamos a poner Un título El cual va a decir Otra Ventanita Así De imaginativo ¿Eh? Que imaginación Ahí está Y luego aparte Le vamos a poner Su Este ¿Qué más? No, con eso ya Suficiente Vamos a poner Vent Abrir Punto Main Loop Ahí está Y vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que sucede Ahí está Abrimos Y tómala Ahí está la ventanita Por cierto Me faltó hacerla un poquito Más ancha ¿No? Porque Sino como que no se ve El Voy a ponerla de 400 Ahí está No se ve el título Ok Ahí está Abrir Tómala Ahí está Ahí está la ventanita ¿Ya la vieron? Qué bonito es lo bonito Miren nada más Miren nada más Miren nada más Ahí quedó Ahora Ya abre una ventana Ya Lo demás es imaginativo No quisiera hacer una aplicación ya Un software como tal Ya te lo avientas ¿Cómo de que no? Eh Vamos a hacer otra cosilla Que cuando le damos clic a salir Pues se salga Se cierre ¿Qué les parece? Bien ¿No? Me gusta también a mí la fiesta Muy bien Entonces nos vamos a donde está salir Y en esta parte En esta parte Aunque cae Ya hablé Ya hablé medio raro En esta parte Command Le vamos a poner ¿Sabes qué? Cuando Cuando Se ejecute ahí Simplemente Termínate ¿A quién vamos a terminar? ¿A esta ventana? Claro Porque hay de dos Pues podemos terminar con la de aquí O como con esta de acá Pero se supone que Donde tiene el menú Donde nos queremos salir Se llama ventana ¿No? Le ponemos Ventana Puntito ¿Qué método creen que sea? Ahí hay bastantes Miren ¿Cuál será de todos? Híjole ¿Será este de Brincal? No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es este que está aquí Miren El Destroy Ahí está Ok Con eso se logra el asunto Puntito Destroy Vamos a ver Maximizamos Para que se vea bonito Eh Le damos a abrir Y si se abre Le damos a abrir Y si se abre Y toma Le damos a salir Y se va Se fue Se fue Que bonito ¿No? Ok Pues Como pueden darse cuenta Sencillito Nuevamente vuelvo a decir La creación De Menús En Tecaiter Con Python Lógicamente Ahí quedó Pues Dudas y sugerencias En el canal Ya en el próximo Videotutorial Vamos a hacer un ejercicio Práctico Utilizando Todo 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 Lo que hemos visto Hasta ahorita Este Este Ciclos Estructuras Secuenciales Lógicamente Condicionales Y Lógicamente Tecaiter Tecaiter Una Una aplicación Un ejemplo Ilustrativo Una Un ejemplo Aplicativo Ya con todo Lo que hemos visto Hasta ahorita Igual iba a estar Larguito Pero No lo vamos a chutar Como de que no Bien pues Recuerden que De la vista Nace el conocimiento Si tu ves Más aprendes Te hablo Master Egar Y nos vemos En el próximo Videotutorial